El presidente Obama no pierde la esperanza de que la reforma migratoria se convierta en una realidad, pero parece que quiere que la aprobación se dé sin que él tenga que emitir una orden ejecutiva. Y para lograrlo le ha conseguido más tiempo a la Cámara Baja postergando la revisión en las políticas de deportación que él solicitó hace varias semanas. Vilma Tarazona nos dice hasta cuándo se darán a conocer los cambios que afectarán a millones de familias indocumentadas. El presidente Obama dilatará la revisión de los procesos de deportación en un intento por darle una última oportunidad al Congreso para que apruebe una reforma migratoria este año. Obama le había pedido en marzo pasado a su secretario de Seguridad Interna, J. Johnson, que evaluara la posibilidad de limitar las deportaciones de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales peligrosos. Ahora, en un cambio de estrategia, Obama le dijo a ese funcionario que continúe la revisión de las deportaciones, pero que no revele los resultados todavía. El mandatario busca aprovechar lo que considera es una pequeña ventana entre junio y julio para que el Congreso actúe en una reforma migratoria que saque de las sombras a los 11 millones de indocumentados. Es más una táctica política para ver si reaccionan los republicanos. Si no tienen esa reacción republicana, entonces pueden actuar ya lavándose las manos de que no hubo una acción y pueden actuar simple y sencillamente con la acción ejecutiva como lo puede hacer el presidente. En el tira y afloje para buscar una reforma, algunos demócratas le han pedido al presidente que actúe a través de una orden ejecutiva en vista de que los republicanos de la Cámara de Representantes no parecen estar dispuestos a dar luz verde a las propuestas ya aprobadas en el Senado. Otros le insisten en que debe seguir presionando a los republicanos de la Cámara Baja para que apruebe una reforma migratoria. Ahora sí pone una línea y se apega más a darle la oportunidad al Congreso, en este caso la Cámara Baja, el partido republicano, para dar la oportunidad al Congreso que actúe en los términos de una reforma y no tener el riesgo de actuar solo. Ya el senador Chuck Schumer había dicho que si los republicanos no actúan para aprobar una reforma migratoria, el presidente no tendrá otra opción que la de actuar solo, es decir, a través de una orden ejecutiva. Y bien, un funcionario de la Casa Blanca respondió a Univision y dijo que el objetivo del presidente es lograr la aprobación de la reforma migratoria y la única manera de ofrecer una solución permanente es a través de la acción del Congreso. El mandatario está enfocado en encontrar una solución de largo plazo y eso significa asegurarse de que el Congreso actúe. Actores claves en el debate migratorio coinciden en que existe una ventana de oportunidad para la acción legislativa y la decisión de suspender la revisión de las deportaciones le quita a los republicanos cualquier excusa para no actuar precisamente sobre la reforma. Estamos siguiendo muy de cerca este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!